hola hola amigos buenos días cómo estamos espero que todos estemos felices y contentos bienvenidos a un vídeo más de las flores de mi jardín gracias por acompañarnos en este vídeo hoy les traemos un vídeo acerca de las primorosas primula vulgar y su nombre científico estas primorosas están en plena floración ahora estamos en invierno y están preciosas miren qué bonita flor qué bonito follaje es una planta pequeña que florece en el invierno y todavía en principios de primavera es aromática hay de diferentes colores es una planta o una flor pequeña de tamaño pequeño si podemos ver aquí tenemos esta de color blanquita y podemos darnos cuenta que no está muy grande pero tiene bastante floración y es aromática su floración la podemos tener en el interior de la casa en la ventana sólo necesita un poco de iluminación pero eso sí necesita buen riego sin que llegue el encharcamiento pero si necesita buen riego porque si no tiene buen riego se marchita un poco las hojas pero especialmente las flores especialmente cuando está floreciendo hay que tener bien hidratada la planta cada tercer día le pongo agüita porque es bueno que estas plantas tengan un platito o otro contenedor abajo como está yo le pongo el agua y le pongo medio vasito si uno se da cuenta que necesita agua cuando uno levanta la planta y se siente muy ligerita porque esta planta tiene mucha raíz y cuando está en floración pues consume bastante agua como es nativa de lugares húmedos entonces le gusta la semisombra pero a que haya iluminación en una ventana le va muy bien para que florezca y es bonita es pequeña se puede acomodar en un lugar pequeño es aromática como les decía y la puedes poner en un en un contenedor pequeño en una maceta pequeña o las puedes poner juntas en una maceta más grande cita es está en plena floración miren qué colores qué colores se dice que esta planta originalmente se puede consumir tanto las hojas como las flores pero yo no te recomiendo que te la comas si la acabas de comprar del vivero o la o si tú le pones a algún fertilizante que no sea natural entonces a mejores de abstenernos de comer no las pero es comestible y tiene y es bueno para algunos remedios naturales entonces lo que sí es que tiene bastante raíz sus hojitas miren y luego vemos acá abajo vienen mucha mucha más flores que van a abrir y ésta tiene tiene varias flores a la vez entonces lo hace muy vistoso en una ventanita que sé yo yo tengo solo estas poquitas pero hay más colores variados colores y son preciosas su aroma es un poquito dulce un poquito es hermoso su su aroma pero no es muy intenso no es muy fuerte pero es un poquito dulce y es es muy es muy bonito parecido un poquito más suave que yo creo que es un poquito más suave que otras flores que son muy intensas su aroma tengo una un jacinto y creo que el jacinto que está floreciendo es más intenso su aroma que las primorosas o la primula vulgaris yo sí la recomiendo solo que hay que cuidar el riego porque se siente cuando ya está ligerita está está pesadita apenas la regué ayer entonces éste le gusta la buena humedad pero que no esté encharcado el sustrato que tiene pues absorbe que sea uno que absorba bien la humedad este también lo que le gusta a las primorosas es que bueno tiene mucha raíz entonces yo no la recomendaría transplantar la en tiempo de floración pero si la trasplantas cuando tú la saques sácala con mucho cuidado y yo recomendaría podar un poco las raíces sobre todo la parte que está más abajo porque como hace saca mucha raíz entonces su raíz se empieza como enredar como a hacer muy muy esponjosa su raíz entonces creo que no se desarrolla muy bien entonces hay que cortar un podar un poquito la raíz y ponerlo en una maceta si la quiere tener yo no las voy a trasplantar ahora les voy a dejar así como las compré en este contenedor citó que por cierto están muy bonitas y se puede poner fácilmente en una ventana o cerca de una ventana donde haya iluminación y que no sea sol directo porque si la marchita las hojas y un poco las las flores especialmente las flores que es lo que ahorita queremos tener flores en el invierno en el interior bueno hasta aquí les dejo con esta imagen de la primula vulgaris o primorosa o prime rose sean felices un gusto enorme saludarlos si no tienes mucho espacio y quieres flores de interior te recomiendo una primula vulgaris o la primorosa comúnmente conocida como primorosa es bonita aromática pequeña ocupa poco espacio eso sí buen agua buen riego hasta la próxima se les quiere mucho sean felices no se amarguen o no dejen que otro los amarguen tampoco amarguen a los demás saludos hasta la próxima bonito día saludos hasta la próxima